Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal de Chevette. Ya sabes mi amigo, cuento contigo, con tu apoyo, dale me gusta, comparte en tus redes sociales y así ayudas a crecer a esta gran familia chevetera. Lo que ven en pantalla es un distribuidor que está en desuso, está bastante viejo, se ve que está bastante viejo, está totalmente desarmado. Lo importante es que aquí tiene los bocines en buen estado, está bueno todavía, no tiene desgastes en el eje que se le miren. Bien, todo esto hay que hacerle un mantenimiento y una limpieza y unas ciertas correcciones que tiene. El distribuidor es una pieza fundamental para el buen encendido y el buen funcionamiento de nuestros motores, así que en este video voy a tratar de explicar las fallas principales que presenta este tipo de distribuidor. Aquí por ejemplo tengo una falla que es en la base, en el portabobinas, este es el portabobinas, este es un magneto que lleva, en esta base se observa que no tiene lo que sería el reten, fíjense aquí, le voy a poner un poco de mejora toma, no tiene el reten, está totalmente plano, fíjense. Esto hace o trae como consecuencia de que la bobina captadora que vendría quedando acá en esta posición, tenga este tipo de roce con la estrella, porque al no tener el retenedor se va a fondo, la estrella pega y rosa de aquí lo que es el plástico y derrite tanto la captadora como en ocasiones también derrite el rotor. Todo esto se calienta, el calor se transmite y se derrite. Cuando lo llevas a un electroauto que no saben lo que están haciendo, porque hay personas que saben y otras que no saben, te dicen que esto es un corto ocasionado por corriente, esto no se quema, se derrite por la corriente, sino que al contrario se derrite porque la captadora está rozando de aquí arriba. Les voy a mostrar ahora otra base que tengo aquí, es esta, esta tiene lo que sería el espacio. Fíjense ahora cómo queda este espacio aquí. Esto va a impedir sencillamente con el reten de aquí abajo, que lleva un reten, que esto no baje un poco más aquí. Y cuando esto no baja, la estrella que va colocada arriba de la captadora no queda pegada, o sea, no se va a fondo, sino que al contrario, queda sujeta hasta aquí y no permite que la misma roce del plástico y lo derrita. Esto es importante porque recuerden que esto es el sensor que activa, a través de él se activa el módulo y el módulo activa la bobina para que la chispa llegue a la bujilla y tengamos un encendido efectivo. Por otro lado, también tenemos un defectico aquí en lo que es el eje, el vástago principal del distribuidor. Fíjense que aquí esto se llama avance centrífugo. Esto se abre a medida que el vehículo toma más revolución. Se abre un poco y empareja un poco lo que es la chispa de encendido para que no tengamos problemas al momento de acelerar. Fíjense que aquí esto no tiene ningún tipo de efecto. Lleva un par de resortes aquí que hacen retroceder esto. Fíjense, no tiene ningún tipo de efecto porque no abre. En comparación, le voy a poner este que está en perfecto estado. Fíjense cuando abre y cierra. Fíjense aquí. Esto está en buen estado. Este está en mal estado porque esta parte de aquí arriba seguramente no es la adecuada, no es la de esta pieza. Por eso es que no abre. En cambio, esta tiene sus dos piezas originales y hace su función. Esto es importante porque este es el avance centrífugo. También tenemos, por otro lado, el avance de vacío. Son estos dos dispositivos que hacen uno adelanta la chispa, que es este que está aquí. En cuanto se requiere, él mueve un poco la estrella a través de este mecanismo que tiene aquí abajo. Va instalada aquí abajo. Y él lo que hace es que mueve un poco la estrella para que la ignición sea más efectiva en un momento dado. Podamos desplazarnos mucho mejor, sobre todo cuando vamos a una cuesta. Y este avance centrífugo es para altas revoluciones. Cuando el vehículo toma altas revoluciones, la chispa no se pierda. No tengamos ninguna pérdida en la chispa en el momento de la ignición. Recuerden que estas son cosas que a veces no lo tienen instalado. Tanto de vacío es muy común que no lo tengan instalado. Y este también es común que lo condenen. Lo condenen aquí, lo amarren. Para que supuestamente el vehículo corra más. Pero es mentira porque todos los distribuidores, todos, todos. De hecho no hay ninguno que no tenga el mecanismo centrífugo activo. Todo esto debería estar completo para tener una mejor emisión. Ok, fíjense aquí. Le coloqué ya lo que es el retenedor. Lo que le expliqué al principio. Que evita que se gaste aquí lo que es la bobina captadora. Se derrita, como en este caso. Así como lo expliqué. Aquí abajo le coloqué esta empacadura. Esta vez esto es nada más que un pedazo de cuero. Estamos en el bote de aceite por aquí. Recuerden que si quieren saber más de esto, aquí arriba les voy a dejar un video donde hablé también cómo evitar el bote de aceite y cómo cambiar las bocinas. Ya esto está casi terminado. Lo que es que lubricar un poco este eje. Introducirlo acá. Y colocar lo que es la captadora, perdón, la estrella que es esta que tenemos a la mano. Fíjense aquí hay un detalle muy importante. Fíjense esto. Esto causa problemas de encendido. Vean. Esto trae problemas de encendido. Esto, esto, vea cómo queda. Fíjense cómo queda. Esto trae problemas de encendido porque esto gira. Acuérdense que esto va girando rápido. Él necesita estar lo más parejo posible. Si le metemos aquí la cuña que lo aguanta, igual va a quedar moviéndose. Si le echamos pega loca o una pega instantánea, en un momento dado también se suelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Sencillamente vamos a tomar un alicate de presión y vamos a apretar un poquito. No es que vamos a apretar hasta doblar el medio de la estrella, sino que al contrario. Vamos a ponerlo suave y vamos a apretar un poquito. Ok, habiendo hecho esto, vamos a medirlo. Ok, y aquí le coloqué lo que es el pasador. Fíjense aquí está colocado. Como no tenía el original, usé un pedacito de clavo que quedara allí. Quedó bastante justo. La idea era que esto cubriera arriba de esto para que no salga. Pero yo sé que allí no va a salir. De todos modos, en esta ocasión aquí sí se le puede colocar un poquito de pega. De esa instantánea para prevenir que no se salga. Pero, como les dije, como les hice con el alicate de presión, esta estrella no se mueve. Está totalmente dura. No se mueve para ningún lado, fíjense. Y no rosa con la parte interna. Muchos me preguntan cuál es la abertura que hay que darle. Tiene que quedar lo más derecho posible, paralelo a lo que es la parte esta de la bobina. Fíjense que aquí queda bastante paralelo. No rosa. Ya le coloqué aquí también su retenedor. Inferior. Y quedó bastante ajustado. Fíjense aquí. No se mueve. Le coloqué su dispositivo vacío. Tampoco se mueve. Vamos a colocarle entonces la tapa o el guardapolvo. Y lo que es el cableado que va aquí. Recuerden, para una mejor inición, siempre en mis videos recomiendo que usen una bobina captadora que sea de más de 1000 ohm. 1158. Si quieres saber cómo aumentar la chispa, te lo dejo aquí arriba un video como yo hice el aumento de la chispa con un distribuidor de este tipo. Ok, mis amigos. Ya hemos terminado lo que es el distribuidor. Fíjense cómo quedó totalmente original. Es el mismo que presenté al principio. Aquí está totalmente. Esto es otro que tenía por allí. Tomé algunas piecitas de él. Pero quedó totalmente original. Este tiene un problema en la bocina de abajo. Estaba rota y ya estaba empezando a moverse de lado y pegaba la estrella rosada de la estrella externa. Esto ha sido todo entonces la conclusión. Ya sabes, si te gustó el video, apoya el canal con ese like. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Allá arriba te dejo un montón de videos que te puedan interesar. Desde aquí, saludo a tu amigo Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!